A partir del primero de mayo entra en vigencia lo que es una ley que retira el efectivo de las estaciones de servicio. Ya hoy no se puede vender desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana y esto ampliaría a las 24 horas. Y ahí empezamos a tener algunos problemas y algunas faltas de tener claridad. Y es parte de la inclusión financiera. La inclusión financiera en el primer mundo se hace en un proceso, se tomó un proceso de 6 años. En Uruguay la quieren hacer en 2 años, 3 años cuando mucho. Entonces cuando vos no tenés armada la infraestructura, un camino a recorrer y todas las cosas bien instrumentadas, lo querés hacer muy de golpe y muy de prepo, que no es la palabra indicada, pero lo querés llevar muy rápido, tenemos estos problemas. Entonces las preguntas son, las estaciones no venden más con efectivo, bien. La gente que no tiene tarjeta, ¿qué va a pasar? Entonces lo que vamos a lograr es que en el interior, que siempre pasa, vamos a tener estaciones de servicio en todos los barrios. O sea, la venta de combustible clandestino va a florecer como un hongo en el medio del campo. Es una cosa que nadie lo discute, nadie lo quiere hablar. Y después hay mucha gente que no, motivo por el cual no tiene tarjeta de crédito. Eso es uno de los temas que va directamente a la población. Y después en el sector empresarial, los números, lo que te cobra la tarjeta de crédito es el 1,3 y la de débito que se lleva de las estaciones de servicio. Eso es el 15% de la rentabilidad de la estación de servicio. Porque el 1,3 es sobre la facturación. Y repercute en el 15% de la rentabilidad de la empresa. Entonces eso te quita cintura y manejo. Y lo otro que te saca, porque el 100% de la facturación va a ser a través de tarjeta de crédito. Entonces se van a llevar el 15% de las tarjetas de crédito débito, se van a llevar el 15% de la rentabilidad de la estación. Eso es lo que está reclamando todo el sector. Y en eso es lo que se está haciendo foco en la discusión. El gobierno está muy duro y muy intransigente. Y se tomó la medida de que a partir del 1 de abril, como una medida de protesta, no aceptar más tarjetas de crédito ni de débito por todo el mes de abril. Ya que a partir del 1 de mayo, todas las ventas se van a hacer a través de solo medios de pago electrónico.